Estar exaltando a nuestro Dios y decir Sáname pueblo, sáname nación Perú, amén Gloria a Jesús, sana a la iglesia, gloria a Dios Hola, oh Santo Jesús Oh Santo Jesús Oh misericordioso Padre Aleluya, vamos con eso Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios, dilo Su sangre nos perdió Y su espíritu unió Para darnos poder Y ser testigos tenemos Moisés Y lleva en los jugadores Cada pueblo y nación ¿Cómo lo dices? La luz no es esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Todos podemos caer Todos podemos caer Ya nuevos para anunciar Ya nuevos para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Su sangre nos perdió Su sangre nos perdió Y su espíritu unió Para darnos poder Y ser testigos ven Que nos llamó a su luz Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Tu alemán es esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Como podemos callar Y nos llamó a su luz De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios 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 Para darnos ploder y ser vestidos de Dios Y llevaremos su gloria a cada pueblo invención Trayéndoles esperanza y venas de salvación Y su amor no se cruza, no nos podemos callar No nos podemos callar, no nos llaremos al mundo De su amor y verdad Gracias a Dios, amada Iglesia, es que no podemos callar Amén, somos un pueblo escogido de Dios Nación santa para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Jesús, nunca te callas, agradezco a Dios Gracias hermanos y vamos a dar tres glorias Gracias a Dios, amada Iglesia, es que no nos llamo